La comunicación del futuro tiene forma cuadrada con píxeles negros y blancos. La publicidad ha sido la primera en incorporarla a nuestra vida cotidiana. Escaneamos el código y podremos acceder a promociones y contenidos exclusivos. Pero no se extrañen si reciben un currículum o una tarjeta de visita como esta. Los QR son la última moda para almacenar información. Tan solo tenemos que coger el móvil, acercarlo al código y listo. Porque estos códigos pueden darnos información, decir nuestra localización y hasta llevarnos a vídeos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!